Vamos a meter a rover con operación a donde están los niños Vale Y luego vais sacándolos de uno en uno Bajo cable Cable en la mano ¿Quieres hacer una prueba para ver la vertical? Sí, mato de cadena Muy bien, adelante 20 Empieza a bajar el rescatador Adelante 15, izquierda 5 Izquierda 5, izquierda 4 Más izquierda, izquierda 3 Izquierda 2 Más izquierda Izquierda 2 más 1 más izquierda 2 más izquierda 2 izquierda Vale, adelante 10 9, 8, 7, 6, 5 4 adelante, 3 adelante 2 adelante, 1 adelante Stop adelante Stop Derecha 2 Derecha 2 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 3 Derecha 3 Derecha 3 Derecha 2 Mantente Mantente Está llegando Está sentado Mantente 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 Se está soltando Mantente Vale, estamos libres Con cola libre Vamos atrás Malper libre Vamos atrás La socorristas sale sola Vale, adelante 80 Dirección correcta Chema Adelante 40 Adelante 30 Adelante 20 Vamos muy bien Así mantente Adelante 15 Y vamos en 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 adelante 1 adelante Stop adelante Pacho en la mano Se lo está poniendo Aguanta aquí Que estamos en la vertical Aguanta 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 Vale, 1 izquierda 1 izquierda Stop izquierda Stop izquierda Aguanta Que se lo están poniendo Aguanta Vale, me hacen señas Vamos a izquierda 1 1, 1, 1 Pelique izquierda Stop izquierda Y atrás 1 1 atrás Para coger la vertical Stop atrás En la vertical Vale Sube para potencia Sube, sube, sube Sube más Sube más Carga en el aire Potencia Positivo Vale, positivo Positivo Venga, izquierda libre Salimos con los dos ya Vale Muy bien Muy bien Chema Perfecto Viene bien Todo Izquierda libre Podemos salir No hay péndulo